Miren, nosotros nos hemos movilizado con las mujeres de todos los pueblos étnicos de este país para exigir que a este hombre y también a Jonathan Laine se le dicte autodeformal procesamiento. Nosotros nos ha hecho la propuesta como víctima de conciliar con estos corruptos. Nosotros reiteramos nuevamente que no tenemos nada que negociar con estos corruptos de cuello blanco que hicieron actos ilícitos que han implicado un baño de sangre para nuestro pueblo que no es Berta Cáceres la única víctima y que para hacer justicia para Berta Cáceres y los mártires del pueblo Lenca asesinados por esta empresa que se ha impuesto con políticas de terror, es necesario desmontar toda esa estructura criminal que opera desde el Estado, que opera desde las élites económicas que controlan este país y también desde las instituciones financieras internacionales que respaldan estos megaproyectos extractivistas. Entonces por eso nos hemos hecho presente exigiendo una vez más que se castigue a los autores intelectuales, que se les castigue con todo el peso de la ley y que mientras esos autores intelectuales no sean castigados no vamos a cesar la lucha ni en las calles, ni la presión internacional, ni la presión a nivel nacional. Son ya casi nueve meses de injusticia. En el caso de la INES y de Cardona, ellos dieron, ellos emitieron un permiso de manera ilegal. Emitieron un permiso de manera ilegal violentando los procedimientos de consulta previa, libre e informada que establece el convenio 169 de la OIT. Hay que decir que antes de la muerte de mi mami se desarrollaron tres cabildos abiertos en el que el pueblo Lenca contundentemente dijo que no aceptaba que la empresa se impusiera en ese territorio. Después de la muerte de mi mami se han desarrollado grandes cabildos abiertos, grandes asambleas en el que el pueblo al 99.9 ha dicho que no está de acuerdo y pues se realizó un proceso de consulta al que acompañamos también y que fue hecho también convocado por los compañeros de las comunidades de San Francisco de Opalaca. De esto no se ha hablado nada. Y como parte de una esperanza para nosotros para que la justicia se haya instalado ya el nuevo grupo de personas expertas internacionales, una comisión internacional independiente. Eso sí, sin el consentimiento de este gobierno, pero a petición de las víctimas en honor a la verdad y a la justicia, este lunes estará llevando a cabo una conferencia de prensa. Es un grupo integrado por diferentes expertos internacionales de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de América del Sur y también de países de Centroamérica, personas con una ardua experiencia que esperamos que también sea una esperanza para las demás víctimas que pues no se ha hecho justicia como el caso de Margarita Murillo y de otras víctimas, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿esperan que envíen a la cárcel a estas dos personas? Exigimos que los manden a la cárcel, que los castiguen con todo el peso de la ley porque es importante sentar un precedente a favor de la justicia y contra la impunidad que reina e impere en este país. ¡Gracias!